También está en Peugeot.cu y Excelenciaselmotor.com José Mojica, el muchacho de Guanajay que ha recuperado la primera posición de este clásico Guantánamo-Lavana ¿Cómo estuvo esa subida a topes? Y también este tramo bien rápido de la Sierrita Cien Fuegos Primero, felicidades Mojica Bueno, gracias, decirle gracias a mi equipo a precisamente a Asmán y a Martínez que mira cómo ha llegado él hizo una estrategia para la mañana me puse nervioso y me dijo confía en mí, confía en él y todo se dio como se veía después, bastante pinchamos mi equipo pinchó bastante para mantener el líder falta de etapas todavía, etapas duras pero bueno, vamos a buscar la estrategia de que se pueda mantener la estrategia para mantener el líder de la vuelta ¿Qué te parece esa contrarreloj entre Varadero y Matanzas? Bueno, hay que correr a ver cómo me sientan mis piernas y luchar para mantener el líder de la vuelta Para la gripe, ya tú sabes vitamina C, miel de abeja y limón No, estoy tomando miel de abeja pero bueno, vamos a ver qué más se puede buscar por ahí Cumplida ya las dos primeras partes o sea, los dos primeros tercios del circuito plantar a Molavar Cumplida también la parte más engorrosa o sea, la vuelta de montaña el ascenso a la montaña propiamente dicho ya está pensando Mojica muy en serio en ganar el circuito ¿Qué circuito? Sí, completo la carrera Ah, sí, sí claro, claro uno viene aquí a ganar uno viene aquí a buscar el segundo el segundo es el primero de los perdedores yo voy a buscar aquí el primero ¿Una ventaja que tiene que puedes mantener? ¿Piensa? Voy a lucharla aquí todo es posible aquí nada es... ¿Entiendes? Hay que pelearla aquí no se da falta vuelta todavía como digo yo desde el primer día se impone una pregunta adicional ¿Quién piensa que te puede hacer la mayor resistencia entonces a partir de este momento? Daniel López la contrarrena y yo tengo que darle hasta morirme a todos mis esfuerzos Muchísimas gracias Mojica Felicidades Felicidades una vez más a José Mojica que está aquí en Rebelde en este resumen en vivo y también en PO.CU y Excelenciaselmotor.com Felicidades 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 Felicidades